Me parece que acá pasó una cosa trascendente, en general somos las mujeres de los partidos las que peleamos aún dentro de nuestros propios partidos, las políticas de género. Acá las está encabezando nuestro propio candidato. Y efectivamente los temas de las mujeres son como casi todos los temas del país, con una cuota que hace que los mismos problemas peor, o sea, la pobreza es peor en las mujeres, el desempleo es peor en las mujeres, el trabajo negro es peor en las mujeres. Y creo que lo que ha hecho Sergio es una síntesis de lo que proponemos para resolver cosas que van desde que haya jardines maternales para que las jóvenes puedan seguir estudiando y trabajando hasta pelear duramente contra la trata. En el mundo y en la Argentina son así olas de mujeres peleando por sus derechos. Y a lo mejor ahora se está expresando políticamente lo que se veía en la sociedad. Esto que ya dijimos cuando hablamos en el acto, si vos mirás quiénes son las que pelean hoy por derechos, son todas mujeres. Las Madres del Paco, las organizaciones contra la violación, contra la violencia, son todas mujeres. Y yo creo que esto hoy empieza a tener expresión política. Y nosotras tenemos casi diría el deber moral de encabezar esa ola. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar como argentinos es que cada uno de los candidatos sigamos contándole a los argentinos la propuesta. Porque no se trata de voto útil como si usáramos a la gente, o de voto miedo como extorsionando en algún caso, sobre todo cuando le meten miedo a aquellos que tienen planes diciéndole que se lo van a sacar. Yo creo que la Argentina lo que necesita es el voto inteligente. Que la gente pueda elegir de acuerdo a sus convicciones, a lo que le propone cada candidato, a los equipos, a la capacidad de liderazgo. Lo que yo propongo es que hagamos un debate mano a mano con el ingeniero Macri y nosotros, nuestro equipo de gobierno y el equipo de gobierno del ingeniero Macri, para discutir de cara a la sociedad cómo terminamos con la corrupción, cómo llevamos al trabajo a quienes hoy están en los planes sociales, cómo generamos un país que le gane la guerra al narcotráfico y a la inseguridad, para que discutamos de cara a la sociedad cómo generamos empleo para los más jóvenes, cómo bajamos la presión de los impuestos, cómo ponemos en marcha el 82% móvil. La verdad es que si hacemos un debate mano a mano con los equipos sobre estos seis temas, seguramente los argentinos van a llegar al 25 de octubre teniendo más claro quién puede gobernar, quién le puede ganar al kirchnerismo, y sobre todas las cosas, quién tiene las mejores propuestas.